Con esta actividad quiero destacar dos puntos de vista. La primera, la colaboración entre entidades públicas, instituciones públicas, empresa privada y también centros educativos. Aquí estamos representados el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián, Garbera como entidad que engloba todos los comercios que tenemos en este centro y AEG y Castechea, que al final van a ser los beneficiarios de los tejidos que salgan de aquí. Estamos en una iniciativa que une la moda y que une también el diseño con el medio ambiente. Y por tanto es una buena iniciativa que sitúa de nuevo a San Sebastián y a Guipúzcoa entre los polos más innovadores, donde los emprendedores pueden crear productos nuevos y donde la economía pueda generar riqueza y empleo, que son nuestros principales objetivos. Estamos hoy aquí en Garbera porque comienza el evento Upcycling. Encantados de colaborar con la Diputación, con el Ayuntamiento de San Sebastián, simplemente invitamos a todos nuestros ciudadanos a que puedan venir aquí con su ropa usada y puedan colaborar en este evento que une el mundo de la moda con el mundo de la sostenibilidad. Desde AEG la motivación es total. Tenemos muchísimas ganas de empezar a recibir estas prendas que van a caer a este contenedor y con las que vamos a trabajar para crear otras nuevas. Y en segundo lugar, la propia actividad. La propia actividad que consiste en recuperar aquellos materiales que ya no vamos a utilizar en nuestros hogares, que son la ropa que utilizamos o no utilizamos ya habitualmente, y poder utilizarlo para obtener nuevos tejidos y podamos utilizarlo para hacer moda sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!